Bueno, tiene que ahorrar porque están bien caritas esas entradas. Y amenazó con hacer algo. Si quiere ir a primera fila, 2.500 solcitos vas a tener que desembolsar. ¡Oh, mi paro! Pero bueno, ¿con qué estamos viendo? Vamos a divertirnos un poquito porque ahora podrá vivir una experiencia inolvidable en el Parque de las Leyendas. Es que ahora usted podrá interactuar con los lobos marinos. Marían Jauregui se encuentra allí. Marían, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Lourdes? Alessandra, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, sí, aquí estamos observando a unos lobitos de mar que nos están deleitando pues con todas sus habilidades aquí en el Parque de las Leyendas. Y lo que ustedes dicen es precisamente parte de un show que estará dándose en el Parque de las Leyendas los viernes, sábado y domingo a partir de las 3 de la tarde. Donde toda la gente que está ahí, que por ejemplo, nuestro camarógrafo de están tomando fotos, ¿no? Están atentos a lo que estos lobitos de mar están haciendo. Pues están muy, muy contentos y por supuesto son parte de las personas que van a ser los espectadores de este show que hacen estos lobos de mar en el Parque de las Leyendas. Vamos a conversar con Roxana Valdivieso, jefa de zoología, para que nos dé más detalles sobre si de repente este show tiene un costo adicional o está dentro del costo del Parque de las Leyendas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, mira, el show es gratuito, solamente con la entrada. Tenemos shows los viernes, sábados y domingos. El show de lobos es a las 3 de la tarde, pero tenemos otras actividades adicionales. Tenemos exhibición de aves, tenemos, conoce al minisuto, los que son reptiles también, ¿no? Tenemos todo tipo de entretenimiento para todos los públicos y en varios horarios, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Ahora, los días de semana también tenemos temas puntuales con colegios, con universidades, ¿no? Siempre la idea es brindar al punto entretenimiento, diversión y algo de cultura, ¿no? Para que los niños se vayan conociendo algo más. Perfecto, porque precisamente, Alessandra Lourdes, si ustedes llegan a escuchar un poco, hay dos personas. Una que interactúa aquí con los lobos de mar y hay una que les va dando las indicaciones de manera que las personas no solamente se entretienen con los lobos de mar, sino que también se van con información sobre este animal, cuánto come, cuáles son los cuidados que tienen que utilizar aquí en el parque para mantenerlo saludable. Y ahí estamos viendo partes de las piruetas que están haciendo en este lugar. Y vamos a conversar también por este lado con el señor Luis Meneses, director del parque, porque esto es solamente parte de los varios espectáculos que se presentan en el Parque de las Leyendas. Muy buenas tardes. Invito a todo el público para que asista al Parque de las Leyendas. Tenemos muchísimas atracciones. Una de las que estamos viendo es una de ellas. Y aparte de eso, tenemos atracciones con otro tipo de especies. Así que invito a todo el público, sobre todo a los niños, que esto es muy educativo y didáctico para todos nosotros. Bien, acabamos de ver, muchísimas gracias, que los lobitos de mar se acercan a dar un besito ahí a su entrenador. Sumamente tierno, Marían. Sí. Lourdes, te escucho. Sí, están sumamente tiernos estos lobitos. ¿Cómo se llaman? A ver, te acercas, le puedes dar un besito a uno de estos lobos o no. Hay que estar con botas, hay que estar con botas porque ustedes pueden observar que hay mucha agua ahí adelante. Claro que sí. Pero vamos a pedirle al entrenador que se acerque de repente un poquito para poder conversar con él. ¿Cómo se llaman? Porque las vemos bastante amigables. A ver si Erick nos puede ayudar y se acerca por aquí para conversar con él. Marían. Hola, ¿cómo estás, Erick? ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman? Jack y Pebbles. ¿Cómo son? Pebbles. Primero. Son, como ves, bastante amigables, ¿no? Están tranquilitas allí con todos nosotros acá. Y bueno, para que te salude, a ver, ¿no? ¿Te animas? A ver. Claro, solamente, solamente agachas. ¿Me agacho? A ver, un besito, Marían. A ver, se quiere, no se quiere. ¿Al micrófono? Creo que quiere reportear. ¿Quiere reportear? ¿Quiere reportear? No. Un poquito más cerca. Más cerca, acércale el cachete. A ver, ¿qué tal? ¿Es un beso con amor o sin amor? Qué bello. Se ve cómo te respira. Ah, me está oliendo, creo que es mi perfume. Ahí está, qué lindo. Te está conociendo. Muy, muy, muy tierno ese es mi malito. Creo que quiere reportear. A ver. A ver. Ay, ya está. ¡Qué lindo! ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia, Marían? Bueno, Marían, te dejamos ahí. Bueno, en realidad también nos dicen que luego del tour, dependiendo también de la fluencia de gente, pues pueden traer a las personas para que los lobitos de mar les repartan un besito a cada una. Así que ya pueden venir a Alessandra a Lourdes por aquí el sábado, el fin de semana, y vienen a recibir su besito. Una experiencia inalvidable, ¿no? Qué lindo, un besito, tener tu foto ahí con el besito de lobo marino. No tengo con delfín, me falta con lobo marino. Así que ahí voy a ir, para que las leyes. Está más cerca además, ¿no? Porque es leyenda, usted puede ir, pasa en familia muy, muy bien. Vamos con más amigos en segundo.